¿Qué tal? Mi nombre es Daniel, bienvenidos a Aquaroom. El día de hoy hablaremos de un pez muy interesante, un pez tropical y un pez del grupo de los peces gato. Así es, estamos hablando del pez gato sol dorado. Empecemos. Para empezar diremos su nombre científico, Orabagrus brachisoma. El nombre más común de este pez es el pez gato sol. Su tipo es tropical, grupo de peces gato y chupa algas. El hábitat de este pez es originario de Asia, donde las temperaturas oscilan entre 23 y los 25 Celsius. Habita en aguas claras con fondos rocosos, corrientes moderadas y vegetación ribereña, compuesta principalmente por bambú. La morfología de este pez es su cuerpo alargado y comprimido levemente en su mitad posterior. Ojos en disposición lateral de gran tamaño y ubicados ligeramente por debajo de la boca, la cual está dispuesta frontalmente. Su tamaño, alrededor de 45 centímetros de longitud, aunque probablemente en libertad, alcance tallas muy superiores. El promedio de vida es de 10 años. La coloración de este pez, su cuerpo es de color amarillento, con dorado, con la cabeza, las aletas y las partes superiores ligeramente más grisáceas. Posee una mancha oscura a ambos lados del cuerpo, de forma ovalada y casi negra, que se encuentra ubicada en las aproximidades de los opérculos y entre la aleta dorsal y pectoral. La alimentación tiende a ser omnívoro. Su dieta preferida son los peces pequeños, ya que es un depredador activo. Su comportamiento. Especie de carácter tranquilo. No se puede asociar con peces pequeños de aguas blandas. Pese a lo que su talla puede indicar, no se trata de una especie agresiva, más bien al contrario, siendo fácil mantener varios ejemplares juntos en un acuario, siempre que el espacio lo permita. Ahora hablaremos de las condiciones del acuario en donde debe estar el pez sol dorado. No requiere de tanques muy voluminosos. Debe de ser de un tamaño aproximado de 45 a 50 centímetros. La temperatura de 25 a 23 celsius. Un pH de 6 a 7.5 y una dureza de agua de 6 a 12. Aunque evitemos siempre que el acuario reciba directamente los rayos del sol. El pH debe de ser neutro, tirando ácido. Debe de estar en aguas blandas o moderadamente duras. En las condiciones, el tanque debe estar compuesto por grava fina o arena. No se debe introducir rocas o objetos cortantes que puedan dañarlo. Su reproducción es muy difícil lograrla en acuario. Ok, para finalizar daremos el dato curioso de este pez. Este pez, como ven, tiene bigotes y por eso es que recibe el nombre del pez gato. Bueno, con eso concluimos el video. Espero que les haya gustado mucho. Denle like, suscríbanse y compártanlo para aquellas gentes que les gustan mucho los acuarios. Pues les ayude esta información que damos. Nos vemos.